Y ahora, tome en cuenta esta información para que maneje con precaución. ¿Sabía usted que las bolsas de aire instaladas en los vehículos también pueden ocasionar daños? Van desde fracturas hasta la muerte por asfixia. Estos dispositivos tardan en inflarse entre 30 y 40 milésimas de segundo y salen de su alojamiento a una velocidad aproximada entre los 100 y los 300 kilómetros por hora. Cuando se dispara una bolsa de aire, lleva una velocidad muy agresiva, por ahí de los 100 kilómetros por hora. Entonces, realmente, si se dispara una bolsa sin estar en movimiento, realmente se puede llegar a provocar lesiones. El ingeniero mecánico Fernando Domínguez señaló que el reparar una bolsa de aire hace ocho años costaba aproximadamente 80 mil pesos, razón por la cual los automóviles que activaban este sistema eran tomados como pérdida total por las aseguradoras. Hasta hace unos, ¿qué será?, de ocho años para atrás, incluso actualmente algunas aseguradoras, cuando las bolsas de aire salen del carro, todavía es pérdida total. ¿Por qué? Porque realmente es muy caro los componentes, la reparación, la estética, más el golpe en sí, la hoja laterista, entonces realmente era pérdida total. Se empezó a ver la posibilidad de cambiar los componentes. Aún así, el costo era muy alto, estamos hablando de entre 50 y 80 mil pesos, dependiendo del vehículo. Actualmente, yo creo que una reparación sale aproximadamente entre unos 12 a 25 mil pesos. Aseguró que las lesiones que pueden llegar a generar la activación de uno de estos sistemas de seguridad se deben a manejar con una posición incorrecta. Para que realmente valga la pena todo lo que es el sistema de seguridad y que el pasajero va también seguro, pues de entrada tiene que tener su cinturón de seguridad para que no se mueva al momento de un impacto. La posición correcta debe ser un poco inclinada de las piernas, no tienen que ser totalmente rectas, inclinadas y también las manos. ¿Para qué? Para que a cualquier momento se flexione esto. Si tú ya llevas muy rígido, el momento de impacto incluso te puede fracturar algún brazo, lo mismo las piernas, entonces debe de haber cierta inclinación en las piernas y en los brazos. Y la posición correcta es exactamente al 10 para las 2 de la tarde, la posición de las manos. Esa es la posición. Básicamente eso, el cinturón y bloqueamente los cuidados de velocidad y todo eso, pues nos evitarían realmente un accidente o una consecuencia fatal en los pasajeros. Por su parte, el gerente del área de automóviles del Centro de Experimentación y Seguridad Vial México, el SESBI, Rubén Moreno, señaló que para adquirir un vehículo debe privilegiarse la seguridad que brinda, por encima de la estética. Pues las recomendaciones son, pues cuando vayan a adquirir un vehículo nuevo, pues que sí tomen en cuenta el equipamiento de seguridad, que no solo se fijen en la parte estética, lo que es el color, lo que es el diseño, es muy importante que el vehículo que vayan a comprar cumpla con ciertos sistemas de seguridad, entre ellos los mínimos deberían ser las bolsas de aire, obviamente que tengan cinturones de seguridad. Con imágenes de Oscar Rosas, Miguel Díez de Bonilla, Noticieros Televisa. Pues hay que tener en cuenta estas recomendaciones que de verdad, pues por lo menos yo no sabía, la manera de sentarse en el coche, la distancia que hay que tener con el volante, bien importante, pero bueno, vamos a cosas agradables. Debería de ser las bolsas de aire, obviamente que tengan cinturones de seguridad. Con imágenes de Oscar Rosas, Miguel Díez de Bonilla, Noticieros Televisa. Pues hay que tener en cuenta estas recomendaciones que de verdad, pues por lo menos yo no sabía, la manera de sentarse en el coche, la distancia que hay que tener con el volante, bien importante, pero bueno, vamos a cosas.